Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue Y el día de hoy estamos en un nuevo video aquí en PKXD Y hace unos días hubo una actualización, la verdad es que yo no me había dado cuenta Pero bueno, ahorita se las voy a compartir Vamos a leer por aquí en las noticias que tenemos aquí Novedades, gracias por actualizar 200 moneditas para nosotros, buzón y árbol Ahora las casas tienen un buzón y un árbol personalizables para que puedas expresarte con más libertad Puedes encontrar estas nuevas opciones de personalización en la interfaz de edición del exterior de la casa También tenemos carteles que son un nuevo tipo de objeto de personalización externa Que puedes comprar a través del espacio existente de personalización externa Ok, bueno entonces en nuestras casas vamos a encontrar unas opciones nuevas Que son la del árbol y la del buzón Así que ahorita mismo también vamos a cambiar de casa Ya nos vamos a despedir de nuestra casa cohete Por aquí teníamos una pegatina pendiente de coleccionista de mascotas Y la casa ya no está vacía Coloca 100 muebles en tu casa Ok, ya tenemos esa más que lista también Y pues bueno, ¿qué tenemos por aquí? A ver, nos vamos a despedir de esta casita Vean aquí se alcanza a ver justamente el árbol y el buzón Muy bien, están bonitos Pero bueno, ahorita vamos a ver si hay algunas otras opciones A ver si le podemos cambiar el color O algo Ahorita mismo nos vamos a dar cuenta también Y pues bueno, aquí la pregunta va a ser ¿Con qué casa nos vamos a quedar? La verdad es que no tengo idea por cuál empezar Me gustaría hacer una casa Pues que sea más de juegos Más tipo gamer o algo así Ahorita vemos, ahorita vemos Pero pues bueno, les voy a compartir la noticia Que me habían enviado de esta actualización Que dice así Primero lo primero, vean Tenemos esta imagen por aquí Que podrían ser Pues los buzones, creo yo Pero vean, se ven súper bonitas esas dos caritas Y de fondo se ve algo bastante como extraño De color verde Con unos anillos amarillos y uno morado Pero pues bueno ¿Ustedes qué creen que sean estas cosas? Yo creo que son como los buzones, ¿no? O algo así Pero bueno Dice por aquí Menú de la casa Hola soy Blue ¿Es una noticia lo que estás esperando? Pues prepárate El menú de la casa se actualiza Eso es Tendremos tres nuevas categorías de elementos externos El letrero de la casa El buzón Y el árbol de la casa El letrero de la casa se encontrará en el área de artículos externos Donde tendrá la nueva categoría de placas Se puede colocar en el espacio donde hoy están los juguetes externos Ok, vean Por aquí tenemos la opción Tenemos nuestra imagen Donde justamente podemos ver todos los objetos Que dicen por aquí de los juguetes El buzón Y todas las demás cosas A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice El buzón y el árbol estarán en una nueva opción del menú de la casa Que se llama el terreno Estos artículos no cambian de lugar No pueden ser eliminados Solo sustituidos por otros artículos De la misma categoría Vean, aquí está la imagen Bueno, aquí está más bien el ejemplo Podemos elegir uno o el otro Y también es que no los vamos a poder quitar Siempre vamos a tener uno a fuerza Pero los podemos cambiar Por algo que se le parezca O que cambie de color Ahorita eso lo vamos a averiguar nosotros Dice aquí Para asegurarnos De que aprovechas al máximo Esta actualización Nuestro equipo ha reunido Un impresionante paquete De nuevos objetos externos Inspirados En robo gigante Que puedes comprar con gemas Vean, por aquí también tenemos Otra imagen más Que está súper épica Súper genial Y la verdad es que me gustan mucho Este tipo de imágenes Y de correos Que nos envían Nuestros amigos de PKXD Con estas novedades Y sobre todo Que constantemente Estén actualizando el juego Eso lo hace más entretenido Pero pues bueno Que tal si decoras tu casa hoy Y muestras a todos Las novedades De PKXD Que lo disfrutes Abrazos El equipo de PKXD Así que pues bueno Llegó la hora de cambiar de casa Estas son las 2, 4 o 5 Casas que tenemos Pero vean Aquí en la tienda Tenemos más Y la verdad es que No sé cuál elegir Yo creo O muy probablemente Que la casa fiesta El de la bocinita Nos puede funcionar Aunque la verdad es que No he visto las demás Para nada Pero No sé si comprar una nueva Ustedes que dicen Vamos a ver esta casa Primero Para ver cómo se ve Y ya vemos Si nos conviene O no Así que bueno Vamos a utilizarla De una vez La verdad es que me gusta Cómo empieza a brillar De la parte De arriba Y en la parte de atrás También como que tiene Otra luz Prácticamente igual Bueno Ya que hemos cambiado De casa Ahora sí Llegó el momento De conocerla Por dentro Ustedes Cómo creen que sea Ya se la imaginan Ya la conoces O no Yo la verdad es que Nunca he entrado A una casa Como esta Y pues bueno Por aquí Tenemos Lo que podríamos Utilizar Como un escenario Quiero pensar Muy bien No está mal Aunque probablemente Otro cuarto En la parte de abajo Hubiera estado genial Aquí en la parte De arriba Está bastante Pequeña esta casa Pero creo yo Que nos sirve Para lo que queremos Hacer Que es Estilo de juegos Estilo gamer Algo así Lo más parecido O mejor Que nos salga Más bien Y pues bueno Creo que no está mal El hecho de que esté Pequeña Quiere decir que Probablemente No vayamos a utilizar Tantos ¿Cómo se llama? Que no vayamos a utilizar Tantos muebles Y ya estamos aquí Para revisar Las novedades Que acabamos de leer Vean Aquí está Objetos de exterior Tenemos jardín Tenemos un pollo Enorme Ok ¿Cómo conseguimos Este pollo? Ah sí Ya me acordé Creo que nos lo dieron En Una pegatina ¿No? Algo así También tenemos Esto como pedazo De tierra Una flor Y una planta Carnívora Vamos a colocar La planta Carnívora Por aquí Igual ahorita Lo vamos acomodando Mejor Porque también Le vamos a cambiar El color A la casa Y vean Por aquí Tenemos lo de los árboles Tenemos un arbolito De color azul Así que probablemente Vaya a elegir este Yo creo que sí ¿Y qué más nos falta? Ah listo Nos falta El buzón Tenemos estos Estos Uno verde Uno azul Unos como Dragoncitos Y pues bueno Nos vamos a quedar Con el azul también Y ahorita hacemos Que combine Con la casa Dejamos la planta Carnívora Un poquito más En medio Más al centro Y a ver Estos no los vi bien Pero están padres Me gustan Pero vamos a ver Si después agregan Alguno de color azul Estaría épico Porque tenemos Un dragoncito verde Y un dragoncito rojo Y lo mejor Para nuestra casa Es que Estuviera de color azul Así que quién sabe A lo mejor Y después Van agregando De más colores Y pues bueno Vamos a revisar Vean así es como se ve Lo malo es que está de noche Pero bueno Ahorita a ver si Tenemos la suerte De que se haga de día Para alcanzar a ver mejor Nuestro nuevo buzón Y nuestro nuevo arbolito Vean aquí está Pero Como que se pierde mucho Con el cielo Por como está De noche Pero bueno No pasa absolutamente Nada También tenemos por aquí La planta carnívora Vamos a abrir Nuestra pet pot Bueno Mega pet pot Perfecto Nos ha tocado Un búfalo De rareza inusual Y hemos recibido Una nueva pegatina Ahorita la vamos a revisar A ver cuál es Y por aquí Vamos a comprar De una vez Otra mega pet pot Ok Vamos por aquí Perfecto Vamos a comprarla Y dale like A este video Si te gustaría ver Una parte En donde compremos Más de 10 Mega pet pot En una sola vez Así que eso estaría Super épico Para ver Si poco a poco Vamos completando Las mascotas Aunque todavía Me falta Irlas creciendo Porque creo que Eso también Cuenta Ok Y a ver Vamos a revisar Nuestra pegatina Un comienzo especial Desbloquea Tres mascotas Inusuales En el pet Dex Perfecto Vamos a comenzar De una vez Cambiando el color De la casa Y para ver Que podemos cambiar De aquí Porque aparte Tenemos Lo de los Juguetes A ver Vamos a ver Que tenemos Aquí Ok A ver Aquí tenemos Más cosas Todavía Que podríamos Poner Y cuál Y cuál Le quedaría Mejor A ver Tenemos Que quitar Este de aquí Para poder Utilizarlos Y creo yo Que los que Están Ya seleccionados Con palomita No sé Si será Porque ya Están puestas En la Dentro De la casa O qué Pero este Me gusta Vean Es como Un dinosaurio Que se me Hace Que se puede Montar Porque hay Objetos Del jardín Que se pueden Utilizar A ver Tenemos La pintura Vamos a irle Cambiando esto A ver Como lo vamos Dejando Pero se me Hace Que A ver Si podemos Dejarlo De color Azul Pero con Algún Otro tono Que le Quede Que se vea Bonito El que más Nos vaya Gustando Este azul Con Como se Llama Con Circulitos Como que no Me convence Tanto Este celeste Está Como que Bastante Apagadito Queremos Algo Pues un Poquito Más Vivo Si es Que se Puede Voy a ir Elegiendo Por aquí Y ahorita Les cuento A ver Si les Gusta O no Listos Ahora si Ya hemos Terminado Nuestra Casa Vean Así fue Como quedó De color Azul Con tonos Como Como cromo Un gris Metálico O algo Así Vean Así Se ve De noche Se ve Bastante Genial También Como que En la noche Se pierde Pero bueno Ahorita si tenemos Suerte A ver si Se nos Hace De día Tenemos La luz En la Parte De Atrás Es Como Con el Efecto De color No De color Digo Con el Efecto Estilo De madera La verdad Es que No se Ve Tan Mal Pero Me Gusto Mucho Por El tono Del Azul Ok Y Pues Bueno Se me Hace Que Así La vamos A dejar Hasta Ahorita O bueno Por lo Menos En este Momento Igual Si ustedes Me dejan Ideas De como La debería De poner Pues También Eso Estaría Super Genial Así Que Pues Bueno Se me Hace Que Yo Hasta Aquí Voy A estar Dejando Este Video Ya Me Estoy Cambiando También A mi Personaje Para Regresar Pues A lo Que Ya Teníamos Antes Aunque La verdad Días Más Pero Bueno Yo Hasta Aquí Voy A estar Dejando Este Video Espero Que Te Ha gustado Dale Like Suscríbete Al Canal Si No Lo Has Hecho Comparte Este Video Con Todos Tus Amigos Recuerda Activar La Campanita Super Importante También Recuerda Que Me Puedes Seguir En Facebook Y Instagram Como Soy Punto Blue Abajo En la Descripción Te Dejo Los Links Para Que Vayas Y Me Sigas Y Pues Nada Creo Que Es Todo Así Que Nos Vemos En Un Próximo Video Chao